Vamos con tres noticias de Leo Messi y del PSG, empezamos por la pulga. El buen momento de Erling Haaland sigue siendo memorable y sus goles con Manchester City en cada partido lo demuestran, pero el único que sabe qué significa el noruego en su equipo y lo que aporta al fútbol mundial es Pep Guardiola, quien es su entrenador, pero que por sus manos también pasó Lionel Messi en la época dorada del Barcelona. Por ello en conferencia de prensa previo al duelo del Manchester City contra el Southampton este sábado, Pep Guardiola respondió cuando se le preguntó sobre la preparación de Haaland y Messi, donde los dos se han destacado por su poder goleador. Nada es comparable con Leo Messi, ¿cuántos nuevos Messi hay? 10 o 15, pero todos fallan. Todas las preguntas son sobre Erling, pero los muchachos aquí lo aceptan perfectamente, dijo contundentemente Pep Guardiola. Igualmente destacó la importancia de Haaland en su equipo y cómo este jugador nació con ese don de ser un goleador, destacando su olfato al frente del arco. Es el hecho del que tiene un instinto increíble y un sentido increíble. Como delantero va un segundo antes del que llegue al balón. A este tipo de jugador, ¿cómo puede un entrenador enseñarle eso? Es imposible, es natural, finalizó Guardiola. En la actual temporada, Erling Haaland ha logrado 12 partidos jugados, logrando 19 goles, logrando un rendimiento de más del 90% y anotando un promedio de casi 2 goles por partido. Por tanto, estas son las palabras de Guardiola, no se puede comparar a Messi con nadie y tampoco en este caso con Erling Haaland. Vamos a seguir hablando también de Leo Messi en este caso porque el PSG le estaría buscando reemplazo al argentino si es que finalmente el de Rosario sale del PSG en junio de 2023. Todavía no se sabe qué va a pasar con el futuro de Lionel Messi. El argentino acaba su contrato con el PSG a mediados de 2023 y por ahora no decidió en qué club va a jugar de cara a la próxima temporada. Ante esta situación, el club parisino le acercó una propuesta para que renueve su vínculo hasta 2024, con opción de extenderlo hasta 2025. El salario ofrecido rondaría los 30 millones de euros por año. Lo cierto es que Messi aún no comunicó una decisión y la Secretaría Técnica del PSG comenzó a pensar quién podría ser su reemplazante. En ese sentido, el principal apuntalado estaría en la Premier League. Según lo que informó Futmercato, sitio especializado en mercado francés, Luis Campos habría puesto el ojo sobre Pierre-Emerick Aubameyang, quien se fue del FC Barcelona y actualmente milita en el Chelsea. Cristóbal Galtier, entrenador del equipo parisino, lo conoce bien en su etapa en el banquillo del Saint-Étienne y estaría encantado con tenerlo en la plantilla del Paris Saint-Germain. En ese sentido, el gabonés formaría tridente del ataque con Kylian Mbappé y Neymar, si es que Messi finalmente decide irse del equipo a mediados de 2023. Por su parte, otro de los que está en la carpeta es Rafael Leao, una de las grandes figuras del Milan. Sin embargo, su contratación es más complicada, ya que el club italiano pediría 150 millones de euros por sus servicios. Por tanto, Pierre-Emerick Aubameyang sería el reemplazo de Messi en el Paris Saint-Germain. En el caso de que la pulga no siguiera, ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de su entrenador Galtier sobre uno de sus compañeros en el equipo, de Gianluigi Donnarumma. Trabaja bien, nadie es inmune a los comentarios, aunque a veces esos se conviertan en críticas. Nadie se escapa de eso, aseguró el técnico sobre cómo afrontó las críticas de sus errores en algunos tramos importantes de la pasada temporada. Sobre la evolución del jugador, dijo Galtier, que notó y observó desde que empezó en el banquillo de los parisinos, que intentó eliminar pequeños defectos y lo hizo en poco tiempo a través de sus fortalezas. Por último, destacó que el italiano realizó un gran partido ante el Benfica. Cuando juega así de bien, lo felicitamos y le decimos que no debe relajarse. Debe seguir siendo muy exigente en su preparación.